What's up, what's up, what's up ¿Qué onda? ¿Sabe el que es allá? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, allá no va a Mariale, Gabi está en el medio Ah, ok, ya Mariale llegó ¿La Mariale pasó? Sí ¿Se cayó? Gabi se va de culo ¿Quién es? Gabi, ahora viene Alan ¿Está bien? ¡Estoy, Juan! ¡Estoy, Juan! Es que si uno se mueve, lo mueve, lo mueve también, yo creo Avoid the wise, come on through Sí, creo que termines eso Avoid the wise, move on through ¡Eso, aprende a Poppy! ¡Aprende Poppy! ¡Aprende Poppy! ¿Ya viste? Apreté las nadias Avoid the wise, move on through Vale, no te vayas caer antes de cruzar Avoid the wise, move on through Keep going, guys Keep going, keep going, move it You're on the beat Keep going, move it You're on the beat Keep going, move it That's okay Hey Oh Keep going, move it Yeah No, 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 no 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 He made it to the middle No, no, no No, no No, pero dale Avoid the wise, come on through Avoid the wise, come on through ¡Chao! Avoid the wise, move on through ¡Alab Card! ¡Aquí me lo pido! José Duro Más que un pegu, un chinchorro Avoid the wise, move on through Avoid the wise, move on through ¡Vame it, come on through! ¡Vame it, come on through! ¡Vame it, come on through! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!